del componente de impulso a la capitalización pesquera 4 diésel marino inciso a adquisición de diésel marino beneficiarios del padrón 2016 montos máximos hasta 2 pesos por litro de diésel marino hasta 2 millones de litros por unidad productiva requisitos específicos para reinscripción permiso o permisos y o concesión de pesca o acuacultura vigente en caso de modificación en la información general y la establecida en el artículo 14 fracción 4 de estas reglas de operación presentar las actualizaciones correspondientes esto es tv latina punto mx